¿Solo porque tengo amigdalitis? No, a ver muchachos, entonces cuando nosotros estamos, cuando nosotros llegamos a las instituciones de salud y vemos una cantidad de jeringas o inyectadoras, cada una de ellas tiene una función, y a veces, como te digo, si hay enfermeras que nos pueden explicar, pero hay otras enfermeras que no, caballero, ellos piensan que nosotros vemos absolutamente todo y eso no es así, hay otras muchachas que explican, entonces si una licenciada te va a decir, tráiganme una inyectadora de insulina, usted no le puede llevar de tuberculina, usted tiene que llevarle de insulina, que las dos tienen una infusión o la misma función para administrar insulina, sí, pero eso no quiere decir que cuando yo le pida insulina, usted me va a llevar esta, no, usted me va a llevar esta, porque esta se llama tuberculina, ¿ok? Así, así, entonces, empecemos, pero entonces la insulina, ¿qué hace? La de insulina es solamente para administrar insulina, más nada, administro la insulina, la desaparezco, aparece la tuberculina porque resulta que en la institución no había plata para comprar la de insulina, la de tuberculina, yo puedo administrar insulina, sí, es muy cierto, pero también puedo administrar vacunas, sí, porque si yo desaparezco esta aguja, como le hacen a uno cuando uno, le van a colocar la vacuna a uno a los bebés, se utiliza la de tuberculina, solo que cambia la agujita, o puede ser que ella tenga la más sofisticada, que es con la agujita retráctil, ¿ok? Pero esas no hay. Tengo la de tuberculina, que también la puedo utilizar para ver si yo soy alérgica a algo, ¿sí? Para hacer la prueba de sensibilidad, ¿ok? Con esta misma agujita, que es la número 25, me van a hacer la prueba de sensibilidad. Entonces, si es bien es cierto que la de tuberculina me abarca otras cositas, aparte de la insulina, para administrar vacunas, para yo ser la prueba de sensibilidad, debo tener muchísimo cuidado a la hora de yo administrar la de insulina. Si usted está solito en su área, con la licenciada, y hay que administrar insulina, y no tienen jeringuita de insulina, sino de tuberculina, dígale, licenciada, de verdad, discúlpeme, pero es que no la sé manejar. Y ella probablemente le va a explicar, muchachos. Esta jeringuita de tuberculina, perdón, de insulina, su clasificación viene en UI. UI significa Unidades Internacionales. Esta jeringuita de tuberculina, se ve perfecta, de tuberculina, su clasificación es en M. O sea, la diferencia es muy, pero muy, muy grande. Si el doctor le dice a usted, aplícale una unidad de insulina, aquí sí está muy bien, aquí está perfecto, aquí está la rayita, aquí está la rayita, porque aquí dice 5, aquí dice 5, ahí está el 5, ahí está el 5, aquí está el 5, perfecto. Si el doctor me manda a colocarle una unidad, es una rayita. Si usted la va a agarrar de aquí, es 0,1 ml. Por eso es que el paciente te va a hacer una hipoglicemia de inmediato y es recontra peligrosísimo. Imagínate si el paciente, si el doctor te dice, aplícale 5 unidades. Es este poquitico, 5 unidades. Y usted le va a pasar de aquí 5 unidades. Imagínese, muchachos. Es 0,5. Es 0,5. Peligrosísimo. Entonces, cada cosa en su lugar. Si usted no sabe, corazón, usted dígale con mucha humildad, de verdad, licenciada, discúlpeme, pero le tengo un miedo a esta de tuberculina. Y ella se va a dar cuenta su nivel de responsabilidad, de ética. No se preocupe, yo ahorita la preparo. ¿Sí me entienden? Yo ahorita extraigo la insulina de aquí, que eso es una cosita, pero recontra mínima. Entonces, a esta mis respetos, ¿ok? Insulina para la administración de insulina. Tuberculina para la administración de insulina. De vacunas, de pruebita de sensibilidad. Muy bien. Tenemos las jeringuitas de 3ML, ¿ok? La de 3ML, ¿para qué la vamos a utilizar? Para administración intramuscular, ¿ok? Intramuscular. Todos los empaques en medicina. Todos tienen unas aletitas. La vamos a abrir. Yo tengo algo, muchachos, que me enseñaron mis grandes maestras. Y es siempre purgar. Purgar. O sea, yo hago así y así. Porque más allá de que sea comprada de marca, como le estaba explicando ahorita, la diferencia del genérico y de marca, puede tener alguna falla. También la utilizo, no solamente para las inyecciones intramusculares, sino para la extracción de sangre. La gente me juzga a veces y me dice, para eso está el vacuteiner, una institución de salud que no tenga, un personal exclusivo de laboratorio, para que les traigan a usted una muestra de sangre. Caballero, nosotros la utilizamos con jeringuitas de 3ML. Necesito extraerle una muestrita de sangre para luego pasarle el tubito. Eso se ve en muchísimas partes. Entonces, ¿para qué es la jeringa de 3ML? Para las inyecciones intramusculares. Por ejemplo, me mandaron a administrar un diclofenac. La paciente tenía ese cuello rígido. El doctor dijo, administrarle un diclofenac. El diclofenac trae 3ML. Esta es espectacular. Agarro y aplico su inyección intramuscular. Tenemos la de 5ML. Solamente a esta le suman dos. La de 5ML, que también se utiliza para inyecciones intramusculares. Muchas veces el doctor dice, administrale un ketorolaco más una orfenadrina. Que se pueden ligar. Entonces, el ketorolaco trae 2ML. La orfenadrina trae 2ML. Son 4. No voy a utilizar la de 3. Voy a utilizar la de 5ML. Y esa también es para inyecciones intramusculares. Tenemos la de 10ML. Esta es de 20. Pero tenemos la de 10ML, que la utilizamos también para reconstituirlos a los medicamentos liofilizados. O sea, yo saco 10ML, con mi jeringa de 10ML, y la aplico aquí. ¿Ok? También la podemos utilizar para administrar medicamentos en bolo. ¿Qué son medicamentos en bolo? Aquel que yo voy a administrar de manera directa o diluido en 10 o en 20. Por ejemplo, a mí me gusta colocar los ejemplos. En una cesárea, la paciente empieza con un dolor de cabeza increíble a mitad de cirugía. Pero que la cabeza, que su cabecita y ella amarrada. Tú sabes que cuando uno lo operan, uno está amarradito. Doctor, mi cabeza siento que se me va a explotar. Y el doctor, de una vez rosa, pásale un metamisol en 10. Yo agarro mi jeringuita de 10, mi metamisol, y se lo paso en dovenoso. ¿Ok? Metamisol trae 2ML. Saco los 2ML metamisol más 8 de cloruro. Son 10. Y le paso a la paciente. A eso se le llaman medicamentos en bolo. Está esta jeringa de 20ML, que es la reina de todas las instituciones. Porque muchísimos medicamentos, ya lo van a ver, se administran en 20ML. Entonces, está la reina de todas. Está la jeringa de 60ML con pico. ¿Para qué vamos a utilizar esta jeringa de 20ML con pico? Para nosotros administrar la alimentación en la zona nasogástrica. ¿Ok? La conecto. No la saqué. La sondita nasogástrica la conecto, por ejemplo así, su sopita, lo que sea, incluso medicamentos. Los diluyo y lo conecto en la sondita y se la paso por aquí al paciente. También se utiliza para lavar las sondas. Foley. ¿Ok? Cuando vayan para las instituciones de salud, van a ver... Ah, Katy está aquí, si menos mal. Katy, después vas a ver en el área de hospitalización cómo es que se lavan las sondas a los pacientes que se operaron de próstata. Se hace con esta. ¿Ok? Para que no se asusten cuando la vean. Muy bien. Y tenemos una jeringa pequeñita, hermosísima, esta cuchitura. Dios, esto, aquí es donde viene el clexane. ¿Ok? El clexane. Este, que es un anticoagulante. Esta es la que va alrededor del ombliguito. Me encanta. Es una chiquitura. Ya vienen cargadas. Ya vienen precargadas. Hay también vitaminas que ya vienen así. Hay muchas jeringuitas que ya traen su medicamento así. Mira esta belleza. Precargada se llama. Es una belleza. O sea, usted la saca, hizo la sexy al paciente y la colocó. No tiene que estar preparando nada. Una belleza. Entonces nada, muchachos. Estas son las jeringas. Ay, a ver. Para poder entrar en calor. Este, y, bueno. Un repasito rápido sobre las agujas. Estas son las agujas que ustedes van a ver en todas las instituciones de salud. Las agujas. Mientras más alto el número, es más chiquitita la agujita. Esta es una aguja número 30. Es de color amarillo. Es súper, súper usada para los cirujanos. Por los cirujanos plásticos cuando van a inyectar botos y esas cosas. Ok. La agujita 30. La agujita 30 es de color amarillo y es pequeñita. Es una agujita hipodérmica. También está la 25, que es la anaranjada, la de tuberculina. Esta. Es anaranjadita. Ok. Es la número 25. Muy bien. También es hipodérmica. Ok. También tenemos la 21 por 1 y medio. Perdón, la 23 por 1 y medio. Tenemos la 21 por 1 y medio, que son muy usadas para las inyecciones intramusculares. Ah, ah. Por aquí, ¿dónde está? Aquí está. La que trae las jeringas. Por lo general, las jeringas la traen y ella va a decir atrás. Imagínate, aquí dice yo, aguja 21. Aquí lo dice. La agujita 21. Son súper, súper, súper usadas para las inyecciones intramusculares. Y tenemos la reina de todas, que yo la amo y la descubrí por los anestesiólogos. No porque la universidad me lo dijo. Que es esta hermosura. Es la número 18. Es de color rosado, muchachos. Para una emergencia, para una emergencia, esta belleza. El paciente le hizo una reacción. Ya se lo voy a explicar porque ya vamos a entrar en todos los medicamentos. Es que yo quería darles esta inducción. Por eso es que el taller dura tres horas. Porque me encanta explicarles bien. En una emergencia, que el paciente me haya hecho una reacción. Aquí que yo venga y corra. Ingrese esto. Así. Miren. Miren. Aquí que yo empiezo a hacer la fuerza para poder sacar esto con fuerza. Así. Entonces. Y luego. Duro. Entonces. ¿Qué pasa? Yo siempre voy a tener en mis clases. En mi canal de YouTube. Ahí tengo una clase que dice. La cartuchera perfecta si existe. En mi cartuchera yo siempre cargo una aguja rosada. Yo agarro mi jeringa. Retiro. Con mi aguja número 18. Ingreso. Y sin tener que hacerle tanta fuerza. Por eso es que las enfermeras terminamos con el síndrome del túnel carpeano. Yo sufro del túnel carpeano. ¿Qué es el túnel carpeano? Es el pinzamiento. El pinzamiento del nervio. Del tendón que está por aquí. Entonces. ¿Cómo lo descubrí? Cuando iba a abrir la puerta de la casa. Cuando iba a girar la llave. Me dolía. Cuando me iba a amarrar los zapatos. Me dolía. Caballero. Eso es otra cosa. Pero para que entiendan. Que enfermería. Los estilistas. Los que peinan. Se pillan. Así. Sufren del síndrome del túnel carpeano. Carguen su agujita. Porque a mí nunca me lo dijeron. Y duré muchos años jalando esto con fuerza. Para que eviten hacer tanta fuerza. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Miren. 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 De manera suavecita. Como va girando. Como va saliendo. Una belleza muchachos. Y para introducir. Exactamente igual. Miren. Sin hacer fuerza. Entonces. Le hizo una reacción. Debes por decir. Preparar urgente. Una hidrocortisona urgente. Tenga la agujita rosada. Que eso te va a salvar. Lo descubrí con mis anestesiólogos. Recuerden que yo soy enfermera. Quirúrgica. Nada. Mis corazones. Listo. Eso ahora se los quería enseñar. Porque ajá. Me encanta que ustedes convocan hasta los insumos médicos. Ahora sí. Entremos en calor. ¿Están listos para escribir? Sí. A ver. Primer punto. Soluciones hospitalarias más usadas. ¿Se acuerdan que les dije? En la libretita o en el cuaderno escriban. Van a escribir soluciones hospitalarias. Ahí se nos van a ir dos hojas. Después antibióticos. Aines. Todo, todo, todo. Entonces empezamos muchachos. Soluciones hospitalarias más usadas por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!